Aquí la sangre corre en la calle como un carro Toyota No te quille pa' que no quede cuarteado No cojan casa, no se ve que lo que Tienen que hablar con letal Con un flujo de cotorra tengo la garganta fuerte en el compute Dan vergüenza como canta y al final hablan embute La matis comenzando no te asuste Cuando yo bajo el micrófono automáticamente te pongo en mute La calle está del diablo, dime tú si no se nota Aquí la sangre corre en la calle como un carro Toyota Y yo bajo perfil pa' que no se nos tire el dea Todas las balas van directo a tu boca si chivatea Tengo un macotorra que aviones en el aeropuerto Con mi cotorra asesina en la morgue no cabe muerto Pelucho tiene un ato la cuarta que no se tranca Nivel de ropa y de cuarto tienen que hablar con barranca No me doy mucho bombo, siempre ruling con el combo En el rayo te la devuelvo, te la quito y te la pongo Nosotros nos jugamos, te das cuenta si frenamos Tú deduces, tú de ti no te matas o te matamos Te pillo y bate dientes pa' que te quite ese aroma Tú le hablas de frente a un carro y se le explotan cuatro gomas Llena todo el mundo jarto, casi nadie te hace coro Con todos los dentes amarillos y diciendo que son de oro Diferente a to' ellos, quítate que te atropello To' el cotorra que hacen que los cadetes muevan el cuello Complejo y canicero, nosotros paramos en tripa Las tolas y las to' vamos, más que el toto es una tipa Con el lápiz caliente y ardiente como una acera En el casco tengo más calle que una topita de carrera Que saque y ven sus fotos, todo aquel que se revelan Que te duela o no te duela, aquí te cogemos de suela Son muchos los raperos que yo le he dado con la vara Encima de un instrumental, demostrando que anda a la para Yo le tengo un abrigo, parto el dique que sea fresco Lo que dique eran rivales, lo tengo trajando en seco Tú privas porque tú crees que tú tienes un chin de brillo Aquí tenemos más cotorra que gota el lago Enriquillo Mejor que te tranque y ponga petillo Yo me cría en San Cristóbal de la tierra de donde viene Trujillo Tu gente pues tirame, si respondo se van graves Porque hay cotorra por pila, por un tubo y siete llaves No te creas lo más duro, menos te la ven a darte Porque cojo un bico al querer y comienza a hablar disparate Hacen falta los ras buenos y me dijeron que prosiga Porque yo tengo el talento pa' llenar tu expectativa La cotorra y la bojía pa' estar matando la liga Pronto me van a llamar los raperos pa' que le escriban Cuando yo estoy rapeando el galillo se me fractura Escuchándome rapeando al instante te quedas mudo Por todo lo que yo escribo, todas mis canciones son duras Tienes que quedar hasta abajo y mira bien como yo subo Quanky RD, tienen que hablar con letal Mira bien como yo subo Quanky TR, mutfucko OIC, bloque Salomé El cloro no clara en media ahí Marcando la pauta en el mistake Bajalo en ching, polo de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!